Saludos, saludos, muy buenas y bienvenidos a este programa de NXT espectacular que tenemos por delante y es que estamos hablando de que tenemos un torneo, un torneo sensacional que ha organizado el COO Triple H para buscar al aspirante al título de NXT que actualmente ya posee de forma oficial Kevin Nash y fijaros en lo que tenemos, tenemos a D&M, a Xavier Woods, a Tyson Kidd, a Adrian Neville, a Sami Zayn, a Bob Dallas, a Justin Gabriel y a Kevin Owens que son los que van a combatir para optar por el título de NXT en el pay-per-view Battleground y vamos a comentar, yo creo que el público ya estará un poco con ganas, con muchas ganas de ver que tenemos por delante y el primer combate de D&M contra Xavier Woods, la verdad es que D&M le ha costado muchísimo acceder a este torneo, ahí estamos viendo la presentación del combate, decía que le había costado mucho, ya no solo porque había quedado fuera del Rumble que el propio Corey Graves, ex campeón ya y ex luchador lamentablemente de NXT, había organizado, había sido, D&M había sido sustituido por Kevin Nash, cosa que bueno, parece que no ha gustado mucho en redes sociales, afición y demás, por, por, bueno, la, la lógica, por lógica aplastante que es tener a Kevin Nash luchando por el título de NXT, pues no era muy sensato por parte de Triple H y en cambio si era lógico que estuviera un novato como D&M en NXT luchando por el cinturón de, en este caso de la marca NXT, pero bueno, el caso es que D&M se, digamos que se estuvo un poquito en rebeldía, se declaró en rebeldía lanzando por encima la tercera cuerda, Kevin Nash, que hay que lanzarle, la verdad es que D&M, pues bueno, no es que sea un luchador fuerte, no es que sea un luchador grande y la verdad es que Kevin Nash sí que lo es, aunque en la edad obviamente, pues se va notando, pero consiguió lanzarle por encima la tercera cuerda y se quedó con su cinturón, aunque al final devolvió el título a, el NXT Championship a Triple H, a cambio de poder participar en este torneo, pero faltaba una cosita más, faltaba que luchara en un steel cage match contra Batista, muy a pesar del COO Triple H, la verdad es que D&M consiguió escapar de la jaula, consiguió derrotar a Batista y así conseguir su participación en este, en este torneo, el torneo en el que por cierto también hemos visto a Kevin Owens, que la verdad es que allá donde va destroza a sus rivales y así lo hizo también, así lo hizo un poquito con D&M, aprovechó de D&M, consiguió salir y bueno, digamos que estaba en sus últimas, estaba completamente agotado, destrozado y Kevin Owens aprovechó el momento para destrozarlo un poquito más, aunque D&M le dio un poquito de guerra y opuso un poquito de resistencia, pues veremos, veremos a ver cómo se van clasificando el resto de luchadores y bueno, ahí están D&M y Sager Woods dando inicio a este torneo, primera ronda, bueno y D&M comenzando muy, muy a su estilo, eh, con una patada a la oreja dándole calorcito y a la verdad es que siempre está comenzando así los combates, yo creo que ya los rivales tendrían que empezar a fijarse un poquito más en él, en lo que está haciendo, pues es normal que sea un recién llegado que todavía los rivales o compañeros de vestuario, como prefieran llamarle, pues bueno, que aún no le conozcan bien, que no sepan cuáles son sus movimientos, cuáles son sus jugadas o sus tácticas más habituales, pero ya le tienen que ir cogiendo un poco el truco al chaval, ya lleva unos cuantos programas y seguramente entrarán juntos, pero bueno, ahí está, D&M, de momento, bueno, de momento comiendo lona, comiendo lona D&M, Sager Woods buscando un pisotón, se escapa bien, se escurre, la verdad es que en ese juego de esquivar y demás, D&M sale bastante, bastante favorecido, la verdad es que es muy rápido y muy ágil, ya no tiene, lo que había comentado, no tiene una fuerza aplastante, pero bueno, haciendo un poquito uso de su agilidad y su velocidad, sin duda puede llevar un combate hacia adelante, que es precisamente lo que está haciendo ahora mismo contra Sager Woods, y es posiblemente lo que hizo en el programa pasado contra Batista en la jaula, y es eso, es buscar un poquito la velocidad, el esquivar y cuando menos se lo espere, golpear con la mayor contundencia posible, como acaba de aplicarle un DDT ahora mismo, patada en la espalda Sager Woods, pisotón, bueno, la verdad es que está muy pletórico ahora mismo D&M, ya no, ya no, toda la velocidad con la que iba, la verdad es que chaval, la potencia sin control no sirve de nada, vamos a ver si consigue escapar, bueno, hace un pequeño piquete en la nariz, el árbitro no dice nada, y ahora D&M con esas dos piernas enganchando su cabeza, vamos a ver que va a hacer, bueno, pisotón, es que D&M en cuanto a movimientos tiene una variedad interesante, lo que más utiliza son sus piernas, eso está claro, lo hemos visto en infinidad de ocasiones, pero muchas veces no juega, digamos, de una forma muy, muy, muy limpia, bueno, vamos a ver, Bulldog, Bulldog a una mano, vamos a ver si lo va a intentar, ahí está, Metal subiéndose al esquinero, yo creo que sí, yo creo que lo va a hacer, va a buscar su remate, el baquetazo, ahí está, baquetazo caído del cielo a la cabeza de Sager Woods en el árbitro cuenta 1, 2 y 3, victoria, victoria para D&M que se clasifica para las semifinales de este torneo, ahí está, D&M celebrando las que no es para menos, pues ha sido un combate realmente, bueno, ha sido un combate rápido y es que hay que tener en cuenta una cosa, bueno, vamos, vamos a ver, D&M parece que, parece que tiene un pequeño golpe en la cabeza, pero no, 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 está, está estupendamente, aún está fresco, vamos a pasar con el siguiente combate, verdad, es que el siguiente combate, ahí lo podemos ver, Tyson King contra Dianneville, de aquí va a salir el que luche en esa semifinal contra, contra D&M, estaba comentando, precisamente, que es importante en estos primeros combates, ya que todo esto se celebra en todo este torneo, se celebra en un mismo show, es muy importante, a la vez que muy interesante, que el ganador del combate, el que se clasifique, bueno, que se pueda mantener fresco, que aguante un poquito las energías de cara al siguiente combate, y ahí puede jugar un papel crucial, pues eso, un golpe mal recibido, una pequeña torcedura de tobillo, una pequeña lesión, algún contratiempo que se sufra durante un combate, que bueno, que dices, vale, de cara a la semana que viene estoy al 100%, pero es que dentro de nada van a tener otro combate los que se van clasificando, es más, los finalistas de este torneo, los dos finalistas, van a luchar en este show un total de tres veces, o sea, que no es ninguna tontería tener tres combates por delante, si bien es cierto que obviamente sus rivales también, los que se vayan clasificando estarán también cansados, y habrán recibido también sus golpes. Bueno, vamos a comenzar con este Tyson Kidd contra Adrian Neville, que ha intentado realizar el primer ataque y lo ha esquivado bien Tyson Kidd, y ahora están en pleno juego de llameo, ahí está Adrian Neville agarrando por la espalda, lanzando contra la lona, ahora le hace un headlock, muy bueno, y puñetazo a la cabeza. Tyson Kidd, que se levanta, vamos a ver si Adrian Neville le lleva contra el esquinero, pero se defiende muy bien Tyson Kidd, rodillazo al estómago, y ahora le lleva contra las cuerdas, le trae hacia el neckbreaker, estupendo. Bueno, y piso, toda la verdad es que está Tyson Kidd con mucha, mucha, mucha energía, vamos a ver, bueno, qué bonita Huracanrana, sí señor, maravilloso Adrian Neville, todo lo que sea velocidad, hablaba antes de que Diemetral tenía que hacer uso de su velocidad y de su agilidad, pero la verdad es que lo de Adrian Neville, es que Adrian Neville, vamos, no tiene nombre, Moonsout ahora ha sacado de la nada, de repente te puede hacer el lío y ni te has enterado cómo corre de un lado para otro, se lía a golpes, se lía a patadas, y cuando te has querido dar cuenta, está encima tuyo y el árbitro está realizando la cuenta de tres. Tyson Kidd va a tener que estar muy rápido, como precisamente acaba de hacer ahora, buen codazo al pecho, vamos a ver qué se inventa, otro codazo al pecho, intenta neutralizar en la mayor medida posible a Adrian Neville, pero que este obviamente no se deja, busca un golpe en la espalda, y bueno, vaya patada en la nuca, patada en la nuca, muy dura que se ha llevado a Adrian Neville, vamos a ver Tyson Kidd buscando la rendición de Adrian Neville, Adrian Neville parece que se ha acercado a las cuerdas, al final Tyson Kidd ha acabado soltando, algo raro ha pasado ahí, precisamente a Adrian Neville le está pidiendo explicaciones al árbitro, no sé si ha llegado a Adrian Neville a tocar la cuerda, pero bueno Tyson Kidd al final ha acabado soltando, o sea que no pasa nada, pero sin duda lo que no tiene que hacer Adrian Neville es ponerse a discutir con el árbitro, Tyson Kidd ha aprovechado su momento, aunque ahora parece que han cambiado las tornas nuevamente, pero no, no se puede distraer, Adrian Neville tiene que estar concentrado en todo momento, bueno, muy buena patada, ahora mismo a la altura de la cara en tigre kick, que lleva a Tyson Kidd a tener que agarrarse a las cuerdas, pero la ha llevado muy bien, Adrian Neville al centro del ring, vamos a ver con esa llave, bueno, le ha sacado los riñones por las orejas, madre mía, y aún está con ganas de más, vamos a ver, bueno, le saca fuera del ring, ahí estamos contra el suelo, es el suelo, ya no hay ninguna protección, vamos a ver si Adrian Neville se queda mirando, al final se ha bajado, parecía que se quería lanzar, pero parece que no está lo suficientemente blandito todavía a Tyson Kidd, vamos a ver, ahora vuelve, vuelve al ring, Adrian Neville, y corriendo, atención, vaya voltereta ha ido corriendo, se ha impulsado con la tercera cuerda, y ahí está Adrian Neville diciendo, amigo, aquí estoy yo, con esa voltereta, ha arrollado completamente a Tyson Kidd, que ahora le lleva contra la protección, la valla protectora, la que separa al público de ringside, bueno, vaya combate que estamos teniendo, de pura velocidad, prácticamente las cámaras están enfocando más al cielo que al suelo, y eso sin duda es una señal de que los dos son verdaderos high flyers, y está dando un espectáculo sensacional, me imagino que DJ Metal estará tomando apuntes de lo que está viendo, porque ya os digo que la semifinal, la primera semifinal que vamos a tener va a ser entre Tyson Kidd y Adrian Neville, y entre el, que salga, perdón, que salga ganador entre Tyson Kidd y Adrian Neville, que no, ya no me sé ni explicar correctamente, pero es que estoy tan concentrado en este combate que está siendo tan espectacular, vamos a ver, va a buscar otro paquetito de Adrian Neville, 2 y, no, 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 no ha sido 3, pues si no ha sido 3 ha sido un 2,999, vamos a ver ahora, bueno, le ha clavado, le ha clavado la nuca en el ring, se va a subir Adrian Neville, va a intentar a volar, a volar, la gravedad no hace mella en este chaval que consigue rematar a su rival y el árbitro llega a la cuenta de 3, victoria para Adrian Neville, victoria muy merecida, sí señor, ahí lo vamos a ver celebrando, ahí está, el árbitro le ayuda, vamos a ver, porque parece que Adrian Neville acaba un poquito más golpeado que Diem Metal, pero bueno, ahora tienen los dos un tiempecito para descansar mientras surgen los próximos combates que vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.